La idea de mi conferencia o de mi pequeña intervención es compartir con ustedes una mirada de los retos de la enseñanza de las matemáticas en secundaria y media desde la perspectiva del currículo catalán, que es el currículo que tengo ahora más cercano y con el que estamos intentando aportar desde la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, a ayudar a los profesores a reflexionar sobre qué matemática escolar tenemos que ayudar a construir y vivir en las aulas de secundaria en Cataluña. A ver, los cambios curriculares actuales que están basados en el desarrollo de competencias plantean grandes retos a los maestros, profesores y estudiantes. Hasta ahora, como ya ha dicho Marcel, la mayoría de la enseñanza de las matemáticas estaba centrada en la adquisición de contenidos y los nuevos currículos nos plantean un gran reto que es el desarrollo de procesos matemáticos. Y es a través del desarrollo de estos procesos matemáticos que podemos ayudar a nuestros estudiantes a ser competentes para la resolución de problemas del mundo, problemas en contexto. Entonces, esto nos plantea dos grandes retos a todos, a profesores y a formadores. Por una parte, qué actividad matemática tenemos que promover en nuestras aulas de clase y, por otra banda, o por otra parte, cómo evaluar que los aprendizajes son pertinentes, significativos, sostenibles y realmente productivos para que el alumno pueda inserirse en ese mundo que le envuelve. Dicho esto, en Cataluña nos hemos venido planteando, y hay un equipo que me encanta que lo haya mencionado Marcel a su momento, el equipo de la Universidad de Barcelona, liderado por la doctora Carma Burgués, Claudia Alcina y un grupo de maestros y profesores en ejercicio, han hecho un despliegue curricular muy interesante para ayudar a los maestros a ir tejiendo cómo debe ser esa actividad matemática en el aula y han ayudado a definir unas dimensiones que son súper interesantes para poder abordar una actividad matemática desde las nuevas perspectivas curriculares. Y eso implica que definen que el currículo lo organizan, han definido cuatro procesos que son transversales desde primaria hasta bachillerato, que un alumno, un estudiante, cuando entra a nuestras aulas tendría que desarrollar a lo largo de toda su escolaridad. Y han definido cuatro dimensiones que son la dimensión de resolución de problemas, como eje vertebrador de la actividad matemática en el aula, la dimensión de razonamiento y prueba, la dimensión de conexiones intra y extra matemática, y la dimensión de comunicación y representación. Estos cuatro procesos se tienen que comenzar a desarrollar desde primero de primaria y es progresivamente complejo y cíclico hasta acabar el bachillerato. Para cada uno de estos cuatro procesos es interesante cómo han sido capaces de definir diez competencias a desarrollar, insisto, desde primero de primaria hasta el bachillerato. Y así han definido diez competencias para estos cuatro desglosados en los cuatro procesos. Para la dimensión de resolución de problemas, de la que habló también Marcela hace un momento, han definido tres competencias. Un alumno, al acabar la escolaridad, debe desarrollar tres competencias. La de traducir un problema a una representación numérica y utilizar conceptos y herramientas y estrategias para resolverlo. La capacidad de ser responsables con el proceso de resolución y la respuesta encontrada, de acuerdo a las preguntas planteadas. Y el ser capaz de que los alumnos sean capaces de generar buenas preguntas y nuevos problemas de contenido matemático. Estos son tres competencias transversales que un alumno debe desarrollar en relación al primer proceso, que es resolución de problemas. En relación al segundo proceso, que es razonamiento y prueba, definen dos competencias. Una es la de hacer conjeturas matemáticas adecuadas en situaciones cotidianas y comprobarlas. Y la segunda es la capacidad de argumentar las afirmaciones y los procesos matemáticos realizados en contextos cercanos. Que va en la línea de lo que ha dicho Paola y lo que ha dicho Marcel. En relación a la tercera dimensión, que es la dimensión de conexiones, que a mí me seduce mucho, y es a la cual estoy abocando espacios de investigación a lo largo de estos dos últimos años. Han definido dos competencias. La necesidad de establecer relaciones entre diferentes conceptos, que los alumnos no vayan construyendo conceptos como gavetas separadas, sino que sean capaces de relacionarlos, de establecer diferentes, construir diversos significados de un mismo concepto que les permita resolver problemas e interpretar fenómenos. Y, por otro lado, identificar las matemáticas implicadas en situaciones cotidianas y escolares, y buscar situaciones que les permitan relacionar el mundo con las ideas matemáticas. Y, finalmente, con respecto a la dimensión de comunicación y representación, han definido tres competencias. La competencia de expresar ideas y procesos matemáticos de manera comprensible, empleando diferentes lenguajes, oral, verbal, escrito, y, por tanto, todo el sistema de representaciones semióticas. La competencia de usar las diversas representaciones de un mismo contexto y sus relaciones para expresar matemáticamente una situación. Y, finalmente, usar las TIC y las herramientas tecnológicas para representar situaciones, interpretarlas y poder abordar la resolución de problemas. Dicho esto, me resulta también sumamente interesante la propuesta del Currículo de Matemáticas de Cataluña, porque además de establecer diez competencias que debe desarrollar un alumno de primaria, y a bachillerato, diez competencias, de las cuales las tres primeras son de resolución de problemas, y las dos segundas, bueno, aquí se ven cada uno de los procesos que comenté. Lo interesante es que hemos comenzado, al igual que ya lo ha hecho la didáctica de la ciencia, la educación científica, en definir cuáles son los conceptos estructurantes, a nivel de primaria y secundaria, que un alumno debe construir y relacionar. Y, por tanto, hemos definido trece conceptos claves o grandes bloques de contenidos claves que un alumno debe construir de manera progresiva, robusta y conectada. Y aquí los tienen, los números, los sistemas de numeración, los significados de las operaciones, los patrones, las equivalencias, las magnitudes, las magnitudes estándar, las transformaciones geométricas, los fenómenos aleatorios, y para cada uno de ellas hemos priorizado cuáles competencias son más perceptibles de trabajar en una actividad matemática en el aula. Y otra gran idea que están trabajando y que estamos intentando hacer formación para ayudar a los profesores en este reto de abordar una actividad matemática competencial en el aula, los contenidos claves los hemos presentado, esos trece contenidos claves los hemos intentado interrelacionar, interrelacionar, para que se puedan establecer relaciones intramatemáticas que permitan la comprensión del fenómeno fuera de las matemáticas. Y así, por ejemplo, todo el tema de interpretación de gráficos, funciones, cambio variable, patrones y equivalencia, sería el bloque de contenido que permite conectar numeración con estadística probabilidad, con geometría. Y así encontramos diferentes conceptos, por ejemplo, conectar todos los conceptos de numeración con conceptos de geometría, permite dotar de sentido al tema que voy a trabajar ahora, que sería la medida de diferentes magnitudes. Dicho esto, esto plantea para grandes retos, tanto a profesores de aula como a formadores, a los que nos dedicamos a la formación de profesores. Un primer reto es la gran necesidad de utilizar variedad de enfoques metodológicos. Otro gran reto sería la necesidad y la imperiosa necesidad en el aula de promover el uso de diferentes estrategias y representaciones de la actividad matemática que se hace en el aula. El tercer gran reto es conectar muchos saberes y contenidos en la misma dirección de la que hablaba para poder comprender el uso y la funcionalidad de las matemáticas fuera del aula escolar. El cuarto reto es aumentar la motivación. Realmente los alumnos están cansados de ejercicios prototípicos como el que planteaba Pochulo, y que después transforma en todo el tema de los empaques de alimentos y otros. Es necesario aumentar la motivación y por tanto los alumnos necesitan entornos de resolución de problemas complejos y significativos. Otro gran reto es repensar la evaluación, que es un tema interesante y sería un tema interesante para un foro en un próximo momento. Y sexto, apostar también por programas de formación que incidan y que ayuden al profesor de aula a transformar sus prácticas, porque requiere una reflexión profunda. Entonces, dicho esto, esta variedad de enfoques metodológicos nos plantean retos también a la vez. O sea, bueno, vamos a usar diferentes modalidades de enfoques metodológicos, pero cuidado. ¿En qué se han de basar estos enfoques metodológicos? Para mí, una idea clave que se tiene que recuperar en el aula de matemática es la necesidad de formular y proponer buenas preguntas que fomenten el razonamiento y la investigación, en lugar de simplemente conseguir una respuesta para su corrección, una respuesta que puede ser la aplicación de un algoritmo. En segundo lugar, yo creo que es súper necesario desarrollar y promover un buen uso del lenguaje matemático a través de que en el aula de matemática se propongan actividades comunicativas y de argumentación matemática. El tercer gran reto que implica el uso de variedad de enfoques metodológicos es la idea que hemos de promover y dejar que los alumnos resuelvan, pero sobre todo que propongan problemas matemáticos complejos y abiertos. Y finalmente, el que les digo es una deria, es un capricho de los últimos años y en el cual estamos desarrollando algunas tesis de investigación que estoy dirigiendo, la necesidad de promover conexiones entre diferentes partes de la matemática, pero sobre todo entre diferentes bloques de contenidos de la matemática para poder tener una inmersión en el estudio de fenómenos de otras disciplinas. Dicho esto, estoy de acuerdo con Paola y con Marcel que la práctica matemática tiene que cambiar y por tanto, tal como dijo Marcel, hay una imperiosa necesidad de proponer problemas complejos y en contexto. Esta experiencia que les enseño ahora es una experiencia que hemos realizado en el contexto de un proyecto que estamos liderando en nuestra universidad para motivar a los estudiantes para que vengan a hacer carreras científicas a nivel de estudios universitarios y es en el marco de un campus, que le llamamos el Campujito acá, les propusimos a los estudiantes de secundaria, del último curso de secundaria y primer curso de bachillerato, el acceso al bachillerato, que vinieran a visitar a nuestro campus universitario y por tanto les invito a que vengan, cuando vengan, se encontrarán con esta escultura, que son unas esculturas de alfaro que representan las cuatro universidades o provincias catalanas, Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona, y a través de este contexto que ofrece nuestra universidad propusimos a los alumnos de bachillerato y de secundaria resolver problemas complejos. Entonces la idea es que tú un problema, depende cómo lo enuncies, tal como lo dijo Marcel, puede convertirse en un ejercicio horrible y rutinario, si este problema bonito de calcular las alturas, el peso, la masa, perdón, de estas columnas, se lo propones a un estudiante y no le dices nada, sino cómo haríamos para construir, para calcular la altura y la masa de estas columnas, depende cómo lo enuncies, depende cómo lo enuncies, se puede convertir en un ejercicio horrible y rutinario, por ejemplo, el enunciado número uno sería la altura de una columna de granito en forma de prisma, es de 40 metros, la base es cuadrada y mide 3 metros al lado, cuál es el volumen de la columna. Esto así, tal enunciado, sería un ejercicio rutinario que a los alumnos no les vendría de gusto muchas veces realizarlo. Si puedes comenzar a abrirlo un poquito y podrías decir, calcula la masa de una columna de granito, sabiendo la densidad, si se apoya sobre una base cuadrada y nos situamos a tal, puedes comenzar a dar otros parámetros que pueden resultar un poco más interesantes. Si nos ponemos a una distancia de tal manera que el ángulo de elevación sea 45, eso implica un poco de experimentación que puede resultarle interesante. Pero lo ideal es que lo convirtamos realmente en un entorno de resolución de problemas. Y entonces el tercer enunciado de este problema, de esta manera, resulta un reto complejo para los alumnos. Por ejemplo, queremos calcular el volumen y la masa de estas tres columnas de las esculturas de la Universidad Autónoma, disponemos de diferentes instrumentos, cintas métricas, odómetros, clinómetros, teodolitos, para medir longitudes y ángulos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué datos necesitas? ¿Existen varias maneras de resolver este problema? ¿Todas son practicables? ¿Cuál es la veracidad o el grado de fiabilidad de los resultados? ¿Son precisos? ¿Cuál no? Entonces, en el marco de ese tercer problema, enunciado así, se lo planteamos a los alumnos, y a las horas, necesita, por ejemplo, que los alumnos formulen y justifiquen el problema, se les pide que diseñen un plan de resolución, como lo harán, se les pide que establezcan un proceso de resolución y que justifiquen sus métodos, se les pide que comparen entre ellos los resultados, y sobre todo que analicen los posibles errores de medición, se les pide que expliquen el problema y que lo preparen para comunicarlos con los diferentes grupos que vienen a trabajar, y luego se abre un espacio de presentación oral con los resultados encontrados por cada uno de grupos. Más o menos, en esto dedicamos cuatro horas de trabajo. Dicho esto, los alumnos van al sitio, les proporcionamos los diferentes instrumentos, instrumentos, clinómetro, teodolito, material para que manipulen, y la idea es que ellos vayan a una parte experimental y tomen los datos que consideren necesarios para poder abordar la resolución del problema. Y es súper interesante, independientemente, lo que decía Paola de la equidad, como independientemente del nivel, que es una matemática para todos, del nivel de los estudiantes, como ellos participan activamente, y como son capaces de estructurar diferentes métodos de cálculo indirecto para calcular tanto la altura como la masa de las columnas. Por ejemplo, un primer método que facilita la estructura y el diseño de estas columnas es que los alumnos opten por contar las placas, las placas por las que está conformada cada una de las columnas, que tienen una altura razonable. Está formada por prismas de 3 metros por 3 metros por 0,5 metros, que ellos fácilmente lo calculan, y se dan a la tarea de contar cuántas placas tiene, y a partir de aquí, con simplemente un instrumento sencillo, como es una cinta métrica, son capaces de calcular con un grado de exactitud bastante grande el valor de la altura y de la masa de las columnas. Otro método interesante que sale, y que sale de ello, que no se lo proponemos nosotros, pero que sí que usan los conceptos que habían trabajado en sus institutos en trigonometría y en geometría sobre proporcionalidad y semejanza, es la idea de, dado dos objetos en un determinado momento del día, midiendo la sombra de esos objetos, del cual uno puede disponer de la altura del mismo, son capaces de establecer relaciones de proporcionalidad para encontrar la altura de la columna de manera indirecta. Y simplemente necesitas una cinta métrica y una rueda métrica o una cinta métrica más larga. Y la idea es cómo ellos aplican conceptos de secundaria de la proporcionalidad para establecer que la altura de un objeto conocido es a su sombra, como la altura que quiero calcular de la columna es a su sombra. Y ves cómo ellos se motivan, esos conceptos de trigonometría que son fríos, cómo son ellos capaces de establecer parámetros de medida, establecer magnitudes y poder hacer cálculos que son tediosos, pero que son aplicables para resolver problemas del mundo cotidiano. Hay otro método que sale y que lo proponen ellos, y es muy bonito también, es el hecho de tomar una foto a escala. Ya, ellos, que se conocen su altura, se toman una foto al lado de la columna, esta tiene un grado de error mayor porque depende el ángulo con que se tome la foto y la impresión de la foto en el papel. Y luego imprimen la foto y son capaces, usando instrumentos como cinta métrica y la foto y regla, de establecer una relación de proporcionalidad entre la altura del individuo real es a la altura de su foto, como la altura de la columna en la foto es a la altura de la columna en real. Este tiene un grado de error mayor que es interesante cómo lo discuten y cómo lo resuelven. Y el último método que sale, que es muy interesante, es la idea de construir un triángulo rectángulo a escala, y lo hacen usando el teodolito y el clinómetro. Miden el ángulo de elevación de un punto al punto máximo de la altura y reproducen en papel milimetrado a escala el triángulo rectángulo que forma entre el ángulo que miden, el punto de observación y el punto alto de la columna, y establecen también una relación de proporcionalidad para establecer a escala la medida. Entonces, fíjate, tampoco requiere de muchos instrumentos, cinta métrica, transportador, clinómetro y regla, y son capaces de hacer cálculos. Entonces, después hay un proceso, como ya les dije, siguiendo las dimensiones o procesos del currículo, vamos a que ellos intenten comprobar, plantear conjeturas y comprobarlas y argumentarlas. Entonces, después de todo el trabajo experimental, vamos al aula de clases para intentar hacer hipótesis, plantear dudas, calcular errores, y sobre todo compartir cómo ellos están haciendo sus cálculos y qué sentido tiene o qué significado numérico tienen los datos que concluyen. Claro, si tú haces estos cálculos, te das cuenta, ellos llegan a la conclusión de que las columnas de la UAB parece que están construidas de granito compacto, pero al calcular y ver los resultados, se han dado cuenta de que pesarían demasiado y que sería imposible que se pudieran aguantar sobre, pesan, no sé si 12 toneladas, según los cálculos matemáticos, y dicen, no puede ser que 12 toneladas se puedan soportar sobre una base de 9 metros cuadrados. Y aquí es interesante cómo ellos mismos dicen, aquí pasa algo, eso no puede ser. No puede ser que pesen 20 y pico de toneladas, 15 toneladas una, y que se sostengan sobre una base. Y entonces dicen, aquí pasa algo, o son huecas, o aquí hay truco. Y entonces comienzan a investigar qué hay detrás del proceso de construcción de las columnas de alfaro, y efectivamente son placas huecas, y entonces calculan el valor del cilindro que tiene por dentro, y comienzan a explorar técnicamente y tecnológicamente qué hay detrás de la construcción de las columnas. Finalmente hay un proceso de comunicación y argumentación de las estrategias y los resultados, que lo hacen en público, que lo hacen, lo grabamos, que lo compartimos con las familias, y que es interesante cómo ellos van para cada uno de los métodos posicionándose cuál es el que les ofrece menos errores, y por tanto hay más fiabilidad en los cálculos realizados, y cuál de ellos les permiten utilizarlos en un contexto real, no disponiendo de todas las herramientas que el aula de clase les proporciona. Entonces, dicho esto, ¿qué opinan los alumnos después de hacer una actividad como esta, en la cual no hay datos, ellos los tienen que buscar, en el cual no hay hipótesis, ellos los tienen que plantear y comprobarlas, y construir un conocimiento matemático robusto, en términos de Schoenfeld, que les permita comprender el mundo? Ellos dicen, mira, tenemos una pregunta y no tenemos datos, esto es muy curioso, esto en el aula de matemáticas nunca nos pasa, hay que hacer el problema desde el principio hasta el final, no te puedes quedar a medias tintas, porque después descubres que el cálculo matemático no tiene sentido, y por tanto te tienes que replantear cómo se habrá construido en la realidad. Todos lo hicimos de diferentes maneras, pero no sabemos cuál es el resultado exacto, porque a cada uno le dio diferente, por tanto cada uno tiene que interpretar su respuesta y sus posibles errores. Hemos tenido que explicar cómo lo hemos hecho y por qué está bien esto. Conocíamos el método de la sombra en clase, pero ha sido lo más difícil de hacer, porque el suelo no era plano, y por tanto, claro, la deformidad del suelo nos ha tenido que llevar a hacer hipótesis y controlar conjeturas. Hemos descubierto que las columnas parecen compactas, pero no lo son, son huecas. Hemos trabajado en equipo durante toda la actividad. Entonces, muchas de estas experiencias nos las han pedido un editorial muy importante de España que las consignemos, y de mi departamento de didáctica de las matemáticas de la Universidad Autónoma. Hemos editado dos libros, uno lo ha liderado Jordi Dolor Ofeo, y es aprender a enseñar matemáticas en educación secundaria obligatoria, y ha buscado un equipo de gente genial, como Cecilia Calvo, Jareño, Laura Morera, que les ha ayudado. El de primaria me lo han encargado a mí, aprender a enseñar matemáticas en educación primaria. Hay ejemplos como estos, compartidos, validados en el aula, reflexionados con maestros que les pueden ser interesantes. Yo también he buscado un equipo fantástico, y por tanto, he pedido ayuda a Joaquín Jiménez, a Luis Alvarracín, a Yuli Vanegas y a Xavi Vileia, y ahora está en proceso el de infantil, aprender a enseñar matemáticas en la educación infantil, que lo está liderando, me quedo con Causa Bucafri, Monse Prat y Yuli Vanegas. Entonces, nada, gracias, y espero haber aportado algo sobre esta idea de crear una matemática escolar que sea para todos, que tenga igualdad y con igualdad de oportunidades. Pues gracias.